¡Suscríbete al canal! Realmente, una investigación hecha por la propia alcaldía de Medellín. Entre la población joven de esta ciudad, que es mucha, en Medellín hay más o menos, o cercanos por lo menos, a los 600 mil muchachos jóvenes entre los 14 y los 28 años de edad. Significan la tercera parte de la población de la ciudad. En esa investigación se hacía ver cómo la inmensa mayoría, la inmensa minoría, o sea, se establecía que por lo menos unos 8 mil muchachos estaban en combos armados. Sin embargo, esos 8 mil eran los más notables, los más visibles por los medios de comunicación. Y los otros 592 que concluía esa investigación que la necesidad más sentida por los jóvenes de la ciudad en ese momento era, y sin duda sigue siendo, reconocimiento. Como decía alguien la otra vez, los muchachos necesitan tener rostro y nombre. Este comentario es por el tema de esta tarde aquí en Parigüeleando con Vos, semana de la juventud, la semana entrante. Bienvenidos sean todos ustedes, de nuevo, a Parigüeleando con Vos. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, Parigüeleando con Vos. Qué rico estar conectados otra vez por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Y no crean que este programa es solamente para los pipiolos de 14, 18, 25. Aquí cabemos todos porque todos estamos invitados a la Semana de la Juventud, viaje a las raíces, que será desde el agosto 28, desde agosto 28 al primero de septiembre. Hay muchísimas actividades y en diferentes lugares de nuestra ciudad. Y algún día el Papa Juan Pablo II dijo, es que la juventud es la sal del mundo, la juventud es la que le pone el saborcito a la tierra, porque los jóvenes son los que le dan la alegría a todo esto. Cuando hay algún problema, cuando estamos hablando, hay que mucha contaminación, que el medio ambiente, ellos son los que dicen, nada, para adelante, hay cosas para hacer, hay innovación. Y yo soy testigo de esto por ser profesora en diferentes colegios de la ciudad, donde tantos, tantos jóvenes, tantas niñas quieren hacer otros proyectos diferentes. Por eso lo que usted decía, Luis Alirio, son tan pocos los que están como por un mal camino. Y hay tantos, tantos por los que hay que luchar. Y por eso esta Semana de la Juventud. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860. Les queremos decir, les continuamos diciendo que este parque es completamente gratuito y que también tenemos un tour para que ustedes vean cómo se hace la magia de la televisión. No vamos a empezar a hablar de la juventud y de este evento sin antes saber qué pasó algunos años, saber qué pasó con las Luis Efemérides. Luis Alirio. Muy bien, Natalia, hoy es 24 de agosto, se acabó agosto, viene septiembre, pasa la fiesta del libro, Natalia, y ya, hacer el pesebre. Eso puedes olvidar. Con tal de que me traigan los buñuelos. 24 de agosto del año 79, hace unos días, ¿no? Bueno, esta es una fecha que históricamente todavía está en debate, todavía no se sabe con certeza si realmente, pero es la que se consigna. El 24 de agosto del año 79 en Italia, entró en erupción el volcán Vesubio, que arrasó las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia, el Vesubio. En 1541, aquí en el Valle de la Burrá, el teniente español Jerónimo Luis Tejelo, enviado del mariscal Jorge Robledo, descubrió este valle. Y lo nombró Valle de San Bartolomé de los Alcázares, ese fue nuestro primer nombre, hablando del Valle de la Burrá, eso hace 477 años. En 1639, en el Valle del Cauca, el capitán español Juan Lemos y Aguirre, fundó la aldea San Bartolomé de Tuluá, hoy es la ciudad de Tuluá. En 1940, en Londres, los nazis bombardearon por error un asentamiento civil. Inglaterra respondió bordeando la ciudad de Berlín, en Alemania. Esa es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿quiénes nacieron el 24 de agosto? Miren, en 1484, San Bartolomé de las Casas, que fue un dominico español, obispo de Chiapas, México, y defensor de los indígenas americanos. Bartolomé de las Casas. En 1899, el 24 de agosto, nació Jorge Luis Borges, reconocido escritor argentino, y de quien todavía se dice, lamentándolo, que la Academia Sueca no le haya dado el premio Nobel a Borges. Los escritores y los que lo han estudiado y leído dicen que Borges es un escritor para escritores. En 1919, el 24 de agosto, nació Beni Moré, cantautor cubano. En 1929, nació Yasser Arafat, dirigente palestino, premio Nobel de la Paz, 1994. En 1947, nació Paulo Coelho, escritor brasileño. Y finalmente, en 1954, falleció Getulio Vargas. Ese señor fue un político brasileño cuatro veces presidente de Brasil. Considerado el más importante y polémico político brasileño del siglo XX. Es que cuatro veces presidente se suicidó disparándose un tiro en el corazón. Y antes de hacerlo dijo, les di mi vida, ahora les ofrezco mi muerte. Salgo de la vida para entrar en la historia. Getulio Vargas. Ahí tienen señores. Natalia. Luisa Lirio, muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces hablando de la Semana de la Juventud, que viviremos en Medellín la próxima semana. Vamos a ver entonces por qué hay que ir a disfrutar, a ver todos los juegos que vamos a tener, juegos callejeros, conciertos. Y vamos a hablar entonces con Melisa Montoya, directora técnica de la Secretaría de la Juventud. Melisa, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Bueno, buenas tardes Natalia, buenas tardes Luis. Bueno, yo les agradezco esta invitación tan especial y precisamente es porque le queremos dar la importancia que se merece a la Semana de la Juventud. ¿Por qué? Porque ahí es donde los jóvenes se reúnen, ¿cierto? Estamos con ellos y van a saber de la oferta institucional que tenemos como alcaldía. Bueno, empecemos diciendo, ¿quién es joven en Medellín en el rango? Pues sí, usted me voy a contar. Es decir, uno es joven cuando qué, en el rango de edades en Medellín. Nosotros tenemos un rango de edad y es de los 14 a los 28 años. O sea que clasifico. Exactamente, yo le dije que pues usted, porque claro que usted va a tener que ir a la Semana de la Juventud. Es decir, aunque sea para jóvenes de 18 a 24, todos los ciudadanos de Medellín, los que nos están visitando, podemos ir a todos los eventos en la Semana de la Juventud. Exactamente, precisamente los jóvenes se componen por una familia, ¿cierto? Y esa familia está completamente invitada, son muy bienvenidos. Yo creo que también son partícipes y que se la disfruten, como todos los jóvenes. Yo creo que todos estamos en la oportunidad de conocer esto, de conocer la alcaldía, de conocer la Secretaría de la Juventud y esta es la oportunidad. Melisa, ¿cuáles son los intereses de los jóvenes en este momento? Porque de pronto los intereses de la época de Luis Alirio son diferentes a los de la época mía. Ahora los jóvenes piensan diferente. Tenemos entonces a unos chicos que les decimos, millennials, a otros, septennials. Hay un montón de clasificaciones hasta malucas. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Y cómo lo van a ver plasmado en esta Semana de la Juventud? Bueno, yo en realidad, yo a los jóvenes, desde que los conozco más de cerca, que trabajo aquí en la Secretaría de la Juventud, no los encasillaría como en un prototipo o en un estereotipo, no. Los jóvenes son completamente diversos. Los jóvenes son muy dedicados, les gusta el arte, les gusta promoverse en las actividades que a ellos les gustan, por ejemplo, en temas de canto, de danza, en actividades que son habilidades que ellos sienten como propias, ¿cierto? Y les voy a contar una cosa, son las personas más espontáneas que yo he conocido. O sea, por ejemplo, yo ya no entro sin filtro. Ellos son espontáneos, son auténticos, se muestran como son. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Actualmente la sociedad, para mí y para nosotros, cuenta mucho. Pero es decir, lo que sí es cierto es que los jóvenes de hace 20, 25 años eran distintos a los jóvenes de hoy. Sí, señor. Han pasado cosas que han influido notablemente en la forma de estar en Medellín y la forma de ser joven en Medellín. En este tiempo, los últimos 30 años, los últimos 50, han sucedido asuntos y la ciudad ha vivido situaciones que con toda seguridad han influido para que los jóvenes hoy en día tengan una particular forma de ser, digamos, haciendo énfasis en lo que usted dice, Melisa. Y es que son distintos, son diversos, ¿cierto? Pero hoy los muchachos hablan, proponen, critican. O sea, tienen una actitud crítica frente al mundo y ante la vida. Tal vez les falta algo para que esa actitud crítica sea mucho más positiva, diría yo. De pronto, conciencia histórica, no sé. Algunos la tienen, otros no tanto. Bueno, mira. Y tienen la herramienta de las redes sociales, entonces por eso pueden hablar. Mira, ellos se expresan muy bien y es una cosa muy importante de la que tú estabas hablando, Luis, y es que los jóvenes son actualmente unos líderes. Ustedes nos imaginan, cuando nosotros vamos a las comunas y los visitamos a los chicos y nos reunimos con ellos, nos damos cuenta que ellos movilizan demasiado jóvenes en sus intereses, en lo que ellos quieren. Y precisamente, también cuando estamos hablando de Semana de la Juventud, queremos que hagamos una recordación de qué fueron nuestros ancestros, ¿cierto? Por eso se llama viaje a las raíces. ¿Por qué? Porque estamos entonces, primero diciéndolas a los jóvenes, tenemos una memoria del pasado. Esa memoria, entonces, tenemos que recordar, por ejemplo, a los indígenas, ¿cierto?, que valoraban tanto la tierra. Tenemos a los afro en cuanto al tema de la emancipación y también tenemos a los campesinos, porque no podemos olvidarnos que venimos de una tierra que está trabajada por campesinos. Entonces, ahí lo que es el tema, pues, como histórico, nosotros queremos llevarlos de pronto y devolvernos al pasado para que ellos sean también conscientes de lo que vivieron nuestros papás, de lo que vivieron nuestros abuelos. Y ya, los jóvenes, igual, con ese referente que nosotros tenemos de años muy pasados, ser muy conscientes que los jóvenes somos el presente, ¿cierto? Claro, a los jóvenes les gusta mucho todo esto de nuestros ancestros, de los campesinos, a todos, todos nos engomamos en la Feria de las Flores y queremos ver a los silleteros, pero esto tiene que perdurar. Y no siempre en los colegios, pues, con tantas materias pueden estar explicando eso. Entonces, semanas como estas, donde por medio de la diversión, de la cultura, también de unas conferencias que vamos a ver, van conectando y todo va quedando en el subconsciente de nuestros jóvenes. ¿Quiénes serán, entonces, los líderes de nuestra ciudad? Exactamente, van a ser los protagonistas. Bueno, vamos a estar en un segundo, nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales, pero yo les quiero recordar nuestra línea telefónica, es 268-6033, 268-6033. ¿Para qué? Para que nos llamen. Ay, ojalá nos llamaran de pronto unos jóvenes y nos dijeran, qué rico que en la semana pase esto, entonces aquí Melisa dice, sí, se lo tengo. O de pronto, si usted es un adulto mayor y dice, no, no me gusta la juventud, por eso, vea, espacio aquí hay para todo. Este es su consultorio, este es Parigüeleando con Voz, 268-6033. Nos vamos para un corte de mensajes institucionales y ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Semana de la Juventud 2018 en Medellín. De la programación de esa semana estamos conversando hoy aquí en Parigüeleando con Voz. ¿Tinto le provoca, Melisa? Bueno, sí, señor, muchas gracias. ¿Quiere tinto usted también? Sí, por favor. Ah, bueno, muy bien. Entonces, adelante con las preguntas mientras yo sirvo el tinto, Natalia. Ok, Luis, muchas gracias por el tinto. Melisa, contanos, por favor. Cuéntame. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con las otras semanas de la juventud? ¿Es las raíces o hay algo diferente en la organización que nos quieras contar? Bueno, mira, yo te cuento. Lo que pasa es que cada semana de la juventud, cada año, tiene un enfoque completamente diferente, ¿cierto? Eso entra dentro de un consenso que tenemos en la Secretaría. Para este año vimos la importancia, ¿cierto?, de la que tenemos de decirle a los jóvenes cómo deben de volver, ¿cierto?, de lo que ya estábamos hablando, también el tema pues como histórico. Y también queremos resaltar pues algo como muy importante, queremos volver a darle esa importancia al pueblito paisa. Es el Cerro Nutibara, es ese lugar que hace muchos años era un lugar tan emblemático, tan importante para todos los ciudadanos de Medellín y que muchas veces ya solamente van los turistas, ¿cierto? No, Melissa, es que prácticamente antes era el único sitio turístico para ir porque veníamos, alguien venía de otras partes y como que el único lugar donde íbamos era al pueblito paisa. Ahora tenemos una oferta muy grande, pero rescatarlo es maravilloso. Continúa, por favor. Exactamente. Entonces lo que queremos es volver a llenarlo de brillo y de vida, esa vida que los jóvenes le dan a todos los espacios que ellos van. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia, que lo vamos a hacer en el pueblito paisa, donde vamos a volver a vivir todas esas cosas maravillosas que también entonces, por eso les digo, los papás y toda la familia también están invitados, ¿cierto?, porque son esas personas que también visitaron este lugar y los jóvenes, por ejemplo, que no conocen el pueblito paisa, aprovechen la oportunidad y lo conozcan. Hasta además que se lo caminen, que suban, que lo conozcan, ¿cierto?, porque les cuento que en el pueblito paisa van a haber varios puntos, ¿cierto?, donde, pues, puntos o, digamosle, pues, como estaciones, donde la secretaría va a tener diferentes actividades. Es lo que estaban llamando ustedes circuitos en la planeación. Sí, exactamente. Entonces los chicos van a tener la oportunidad de recorrer todo el pueblito paisa, ¿cierto?, en esos circuitos y van a tener diferentes experiencias. Melisa, Alejandro de Bedú, del secretario de la Juventud, nos decía esta mañana que el viaje a las raíces está pensado en los ancestros de lo que nosotros venimos aquí en Antioquia, porque venimos de los indígenas, que preservaron la tierra, le cantaron a la tierra y la respetaron. Venimos de los negros, que tuvieron un espíritu rebelde, pero también alegre, y entonces crearon la cumbia y todo esto, y el mapalés y todo esto, ¿no? Y de los campesinos, que no sólo cultivaron la tierra, no sólo sembraron alimentos, sino también valores. Entonces somos una mezcla de todo eso. Entonces el propósito de la Semana de la Juventud es hacer que los muchachos tomen conciencia, ¿en qué sentido? Pues pensando en las raíces. Listo, pensando en las raíces, que los chicos tomen realmente esa conciencia de lo que es nuestro entorno, ¿cierto? Porque venimos, como tú lo decías, venimos de indígenas, venimos de campesinos, estamos relacionados con los afro, que nos impregnan de esa alegría. Entonces es también ser conscientes de que somos una sola persona. Es completamente independiente, ¿cierto? Todos somos uno, de la raza, del origen al que vengamos, los campesinos. Es resaltar, ¿cierto?, el bonito trabajo que hacen, y de pronto el orgullo que ellos siguen sintiendo por la tierra trabajada. Y que son esos valores, que todas esas diferentes personas que nos brindan no se pueden perder. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033, para que nos llamen y nos pregunten para que se programen. Yo les voy a dar un adelantico, pero eso es, vea, una cosita bien chiquita. Vamos a tener el primero de septiembre en el estadio Atanasio Girardot, desde las cuatro de la tarde. Sebastián Yatra, Choquip Town, Así suena el fútbol, Golpe a Golpe, Bombi y Heider H.Y. Bueno, ustedes se están animando con Pariboleando con vos, o no, 268-6033. Otro punto de la Semana de la Juventud es la maloca. Explícanos, Melissa, a ver qué es lo que va a pasar en esa maloca. ¿Qué es la maloca y qué van a hacer ahí? Bueno, les voy a contar. Pues, Nati, mira, nosotros tenemos una maloca que trabajamos muchas veces en la secretaría, y es un espacio muy especial que nosotros queremos entregarle a los jóvenes, porque es ese lugar donde vamos a poder visibilizar los proyectos que nosotros tenemos en la secretaría. Cada uno de los coordinadores se pensó cómo quieren que los jóvenes vean esa oferta que nosotros tenemos dentro de la secretaría, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Consello Joven, que es un proyecto muy bonito, ¿cierto? Donde nosotros premiamos a 40 jóvenes, ¿cierto? Pero esos 40 jóvenes se dividen en dos convocatorias diferentes. En este momento, hace poquito, se cerró la segunda convocatoria y donde les damos incentivos a los chicos, ¿cierto? ¿Para ese qué? Para ese fortalecimiento de sus grupos juveniles. Entonces, allá se van a mostrar los chicos, ellos bailan, ellos cantan. ¿Y por qué? Porque es que queremos crear esos referentes para que ellos vayan, se sientan cómodos, se muestren, ¿cierto? Así pasa con diferentes proyectos. Y también tenemos algunos aliados, ¿cierto? Que se animaron a participar de esa maloca. Como cual, por ejemplo, les voy a decir, hay un conversatorio del VIH, que es con la Sociedad de Infectología, ¿cierto? Es crearles a conciencia también a los chicos. ¿Qué es lo que pasa con el VIH? Porque hay muchas veces que se tienen paradigmas frente al tema. Entonces, para que seamos conscientes de cómo debemos de cuidarnos, ¿cierto? Y también va a haber un espacio, pues, mucho más reservado, donde también, por ejemplo, vamos a estar haciendo pruebas de VIH. Lo va a hacer la entidad cargada con todos los protocolos que se deben de tener, ¿cierto? También tenemos grupos juveniles, por ejemplo, que se llaman asexuados. Entonces, va a hablar de la sexualidad de los jóvenes, ¿cierto? Entonces, van a haber diferentes actividades dirigidas hacia los jóvenes. Por ejemplo, no sé, Jóvenes R. Es también un proyecto muy bonito que tenemos en la Secretaría, que trabajamos con jóvenes vulnerables. Entonces, es para que los chicos conozcan y sean protagonistas y sepan, entonces, de toda esta oferta. Luis Alirio, usted de pronto me corrige. Yo tengo la idea que la maloca era el lugar donde nuestros indígenas, todavía nuestros indígenas, incluso los cogis, se reúnen como no solamente a meditar, sino entonces como a estudiar qué es lo que está pasando en la comunidad. Yo creo que desde allá viene ese concepto de la maloca y una de las primeras malocas... Reúnen a pensar y a tomar decisiones. A pensar, exacto. Entonces, de pronto eso fue lo que hizo la Secretaría y volviendo a nuestras raíces, ese es el sentido de la maloca, que los jóvenes nos volvamos a pensar. Oiga, pues, que me estoy incluyendo como joven. Eso está muy bien. ¿Qué otros temas se van a tratar en la maloca? Es decir, ¿es como la parte académica de la Semana de la Juventud o...? No, ven, te voy a contar lo siguiente. Mira, nosotros el miércoles vamos a tener una parte académica en la Semana de la Juventud, ¿cierto? Porque no solamente queremos que sea esa parte, de pronto, como de las actividades, sino que sabemos que hay muchos chicos que son académicos, que les interesa saber de las diferentes poblaciones, ¿cierto? De los jóvenes. Y, por ejemplo, va a ser en el Teatro Lido. Entonces, todos están pues como muy invitados. Les cuento, esto salió pues como una convocatoria. Teníamos unos cupos de mil jóvenes, ¿cierto?, que se pueden inscribir por la página de Medellín Joven. Se inscriben y ellos van y hacen la participación en el Teatro Lido. Por ejemplo, vamos a tener al rector Juan Luis Mejía y alguien muy importante también, que lo tuvimos como pensado y dijimos, no, tenemos que llevar de pronto un referente aquí por fuera de la ciudad que sepa como mucho de juventud, que nos pueda dar otro aire completamente pues como diferente y seleccionamos a una persona que se llama Rosana Reguillo. Es una mexicana muy reconocida y que sabe mucho de temas de juventud. Entonces, también vamos a tener una parte académica. Bueno, ahorita nos cuentas un poquito más de lo que van a hablar ellos dos, porque en este momento vamos a recibir una llamada, pero sí quisiéramos saber como el tema, que nos explicaras un poquito más de esta parte de conocimiento. Vamos a recibir la llamada primero de Diego Restrepo desde Caicedo. Diego, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Pues aquí para aportar un poquito a la juventud. Claro que sí, adelante, Diego. Mira, lo que pasa es que mirándolo bien, uno pues no es criticar la juventud de ahora. Yo tengo 52 años y he sido una persona pues que desde muy pequeño me enseñaron como, o sea, los valores de uno como muchacho, ¿sí me entiendes? Y ahora en día pues yo veo que la juventud ha cambiado mucho en cuestión de la vida, pues no entienden pues cómo un padre les enseña todo, cómo un padre quiere que ellos sean buenos, de que no se metan tanto en los conflictos, de que no peleen. Y ellos a veces pues es por su camino, no por el que le dicen los padres, como fuimos nosotros. Entonces eso no he podido entender en la vida porque la juventud de ahora no recata eso de la juventud de nosotros. Claro que sí, don Diego, muchas gracias por paribolear con nosotros. Diego Restrepo desde Caicedo. Y usted también tocó algo que el secretario de la juventud, Alejandro de Bedú, nos dijo en otro programa de Pariboleando con Voz. Sí hay que tener cuidado con nuestros jóvenes porque ellos tienen diferentes valores y algunos se nos van por un mal camino. Pero esa es la idea, valorar más bien a los que van por el buen camino y revisar cuáles son los valores de ellos. ¿Usted qué opina, Melisa, cuáles son los valores de los muchachos de hoy? Si están respetando la autoridad, que es como lo que nos está diciendo Diego, si están respetando los valores de antes o cómo se han transformado. Bueno, Nati, mira, lo que pasa es que yo creo que nosotros siempre debemos de ver con positivismo a los chicos, ¿cierto? Nosotros como Secretaría de la Juventud tratamos siempre de inculcar muchos valores, ¿cierto? Pero nosotros estamos completamente conscientes de que esos valores también tienen que ser inculcados desde la casa, o sea, desde sus familias, desde sus entornos. Nosotros tenemos ciertos apoyos o diferentes proyectos en la secretaría, pero esos valores definitivamente también tienen que ser cultivados desde sus propios papás, de sus propias familias. Bueno, estamos hablando de la Semana de la Juventud. Se realizará en el Cerro Nutibar, es decir, en el Pueblito Paisa. Vamos a tener tres días para pasar bien rico, para conectarnos, para tener actividades culturales, lúdicas, para entender a nuestra juventud. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir parigüeleando, pero en este momento nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Estamos en Parigüeleando con Voz esta tarde conversando sobre la Semana de la Juventud de Medellín, en Semana de la Juventud 2018, con Melisa Montoya, la directora técnica de la Secretaría de la Juventud de la Alcaldía de Medellín. Pensando un poco en el señor que llamó de Caicedo, se llama... Diego Restrepo. Don Diego, don Diego. Es que no podemos dejar de ver lo siguiente. Durante los últimos 30 años, Medellín ha vivido situaciones históricas ya, y eso tiene que de algún modo influir en la forma de ser de los muchachos, de todo el mundo, ¿no es cierto? Y Medellín vivió una terrible historia que ya conocemos y la resabemos, que es todo el problema relacionado con el narcotráfico. Los muchachos, los jóvenes, los que están entre los 14 y los 28 años de edad, pues son a los quienes les ha tocado toda la apertura tecnológica del mundo. Y eso no viene solo. Eso viene con nuevos códigos, nuevas formas de relacionarse. Lo del narcotráfico impone sobre la población, en particularmente los jóvenes, unas maneras de ser y de estar en la ciudad. ¿Sí? Entonces, un muchacho me decía esta semana, miren, nosotros los jóvenes estamos en todo momento en riesgo. Nosotros somos vulnerables permanentemente. ¿A qué? A la droga. A que nos vendan, a que nos induzcan a consumir drogas, a que nos... A que entremos de pronto a combos. ¿Cierto? Al bullying, al mismo bullying. El bullying, por ejemplo, es una de las cosas que influye todo lo que viene como mensajes a través de los medios nuevos aportados por la tecnología. Entonces, yo no diría que es que los jóvenes desacatan la autoridad. Estos muchachos, estos muchachos, lo que decíamos ahora, Melisa, mire, estos muchachos participan, proponen, hacen, tienen sentido crítico, levantan la mano. ¿Sí? Desde los de antes, no sé, no había todo esto, no había grupos juveniles, nada de esto, clubes, todo esto. Hace 40 años esto no existía. Y permítame, complemento un poquito, Melisa, que es que antes las opciones eran, usted tiene que ser abogado, médico o ingeniero. Y los muchachos de ahora están diciendo, no, yo quiero ser músico, no, yo quiero ser DJ, no, yo quiero montar un almacén de tatuajes. Yo quiero ser payaso. Yo quiero ser payaso, yo quiero ser... Y entonces, esas posibilidades se dan porque, gracias a Dios, la educación se está transformando y estamos entendiendo que hay múltiples inteligencias y que no todos tienen que ser médico, ingeniero y abogado. Pero bueno, Melisa, nos salimos un poquito, volvamos entonces a esta semana de la juventud. Yo veo a la programación, veo en el plegable, por ejemplo, ¿qué encontramos en este circuito? Dice, Puerto Pueblo en movimiento, a ver los muchachos que van a encontrar allá. Bueno, miren, entonces les cuento. Nosotros tenemos una programación, como la pueden entonces ver por acá, y tenemos diferentes estaciones, como ya lo habíamos hablado. Entonces, por ejemplo, en el Puerto Pueblo en movimiento, ¿qué vamos a encontrar? Es un espacio de interacción que permitirá activar al pueblito paisa con personas de nuestra identidad. Visitas del más allá al más acá. Es un performance con personajes icónicos de Medellín. ¿Qué le preguntaría a Manuel Mejía Vallejo, Tomás Carrasquilla, Gonzalo Arango, Débora Arango, Fernando González, Amalque Asorio, Dora Ramírez, María Elena Uribe Estrada y Leonel Estrada, si los tuvieras al frente? ¿Cierto? Entonces, ahí se puede organizar también un conversatorio, porque los chicos también es importante que reconozcan estos personajes tan importantes que nosotros teníamos en la historia, ¿cierto? Entonces, ahí se podría formar una clase, digamosle así, como de parloteo, donde los chicos y nosotros aquí también, representantes de la Secretaría, estaríamos conversando, ¿cierto?, de estos personajes. ¿Pero eso es entonces los tres días a toda hora o de qué horas a qué horas? No, sí, les cuento, ¿cierto? Entonces, mira que esto aquí tiene diferentes funciones, a las 11, a las 2, a las 4 y a las 6 de la tarde. Ah, bueno, entonces hay que estar muy pendiente de la página, si no tienen el plegable, deben ir a la página para que no digan, fuimos allá y no había nada, sino que revisar muy bien la información. De manera, pues, como detallada, porque yo entiendo que es una programación que tiene mucha información, ¿cierto?, pero precisamente por eso les hacemos la invitación a que vayan a la página medellinjoven.com. Ahí está absolutamente toda la información de la Semana de la Juventud. Van a conocer horarios y van a conocer las diferentes actividades que tenemos en la semana. Bien, tenemos llamada Albany Taborda. ¿Aló? En Itagüí, Albany. Hola, ¿cómo están? En Itagüí, muy bien, ¿y usted? Ah, bien, gracias, acá viendo el programa. Bien, Albany, gracias por estar en este programa con nosotros, Parigüeleando. ¿Y cómo querés participar, comentando qué o preguntando qué? A ver, pues, yo quiero participar, primero proponiendo. Adelante. Mira, por ejemplo, me gustaría mucho que para los niños, pues, para la adolescencia hubieran más programas donde los incitaran a hacer lo que los papás y los abuelos hacían. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 13 años y a él particularmente a él le gusta mucho que le hablen de eso. Y a él le gusta mucho ir donde se cuentan historias de antepasados y todo eso. Entonces, y también tiene, pues, en el colegio el grupo de amiguitos que tiene, también les gusta mucho eso. Entonces, yo digo que es como de los papás incitarlos a hacer cosas de antes, para que ellos puedan rescatar esas raíces. Entonces, me gustaría más que como que hubieran más espacios para ellos, donde se les también contara, pues, sobre las cosas que se hacían antes. Y así tal vez se rescatan un poquitico más los valores que, pues, yo también siento y que se han perdido mucho. Muy bien, Albán Itaú Orden Itagüí, muchas gracias por su participación, la sugerencia. ¿Qué opina, Melissa? Bueno, es precisamente lo que nosotros queremos con esta Semana de la Juventud, ¿cierto? Que los jóvenes se vayan al pasado y reconozcan. Van a tener entonces, de verdad, es una invitación súper especial, por ejemplo, para el hijo de Albán, ¿cierto? Que le gusta también escuchar esas historias y reconocer a esos personajes que han hecho parte, entonces, de nuestra historia como tal. Por ejemplo, el puerto Mitos y Leyendas, le va a gustar mucho, le va a encantar. Está la Llorona. Es un espacio para la interacción con los personajes míticos, la Llorona, la Patasola, la Madre Monte, las funciones a las 9 y media, a las 11, a la 1, a las 3, a las 5, a las 6. Mejor dicho, estos muchachos no van a ir al colegio porque hay mucha cosa para hacer, o a las escuelas. Bueno, te cuento. Nosotros en algún momento también pensamos eso, y hablamos con la Secretaría de Educación, hicimos una invitación muy, muy especial a diferentes instituciones educativas que tienen programado idas al Cerro Nutibara, ¿cierto? Entonces, allá también los esperamos, también vamos a enviar entonces invitaciones a los colegios privados. Es que absolutamente todos están incluidos. El tiempo que se quieran quedar, obviamente el tiempo también que se lo permita la institución educativa, pero allá los esperamos. Melisa, venga, pongámosle un poquito de orden a esto, o de pronto el perdido soy yo. A ver, la Semana de la Juventud va de cuándo a cuándo? Bueno, la Semana de la Juventud va del 28 al 1 de septiembre, ¿cierto? ¿Del 28 al 1 de septiembre? Sí, señor. ¿El 28 es qué día? ¿Es viernes? No. No, 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 mira, yo te cuento. ¿El 28? El 28 es martes. El 28 se van a tener recorridos. El 28 es martes. Sí, el 28 vamos a tener unos recorridos, ¿cierto? El 29, 30... Y el miércoles es 29. 30 jueves, 31 viernes, y el sábado es el 1 de septiembre. ¿Por qué se habla tres días en el Cerro Nutibara? ¿Son tres días no más? No, pues, estoy hablando de tres días, ¿cierto? Porque, mira, el martes, ¿cierto? Aquí está la programación, son temas de recorridos de ciudad, que los van a poder también encontrar en Medellín en la cabeza, con previa inscripción, van a poder participar de recorridos que nosotros, ¿cierto? Igualmente, previamente, miramos qué podían ser, como de pronto, pues, como muy atractivos y qué podrían ser influenciados dentro de la Semana de la Juventud. Posteriormente, el miércoles 29, ya comenzamos en el Cerro, ¿cierto? El pueblito Paisa, y ahí se estarían entonces miércoles, jueves y viernes, y ya el sábado vamos a tener un cierre completamente, pues, a mí me parece espectacular, que va a ser el concierto, en el Atanasio, a Girardot, ¿cierto? Vamos a tener grandes artistas, va a tener Sebastián Yatra, Chucky Town, Bombi, Golpe a Golpe, y Heider. Yo también les quiero contar, próximamente va a salir una canción de Semana de la Juventud, va a ser súper chévere. Pero entonces, los espacios de la Semana de la Juventud son, tres días en el Cerro Nuncibara, miércoles, jueves y viernes. Sí, exactamente. ¿El martes dónde y el sábado dónde? El Teatro del Lido. Ahora, en esos mismos días hay otros espacios. En esos mismos días hay otros espacios donde estén otras actividades. Bueno, solamente vamos a participar en otro espacio adicional, que va a ser el sábado. Vamos a tener una actividad que se llama Truequelandia, ¿cierto? Pero ese ya queda en el barrio, en el Perpetuo Socorro. Es una actividad que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico. Pero nosotros, como jóvenes, ¿cierto?, vamos a hacer un trueque de diferentes actividades, ¿cierto? Ese es el único que se complementa, que va a ser diferente al pueblito paisa. ¿Y el Perpetuo Socorro es cuál? ¿Este aquí hay por aquí, por la iglesia? Sí, señor, aquí, estamos aquí al lado. Por aquí, por la clínica general, hospital general, por ahí. Sí, señor. Y también nos comentaste del Teatro del Lido, donde vamos a tener a Juan Luis Mejía, rector de la Universidad de Bafit. Eso también es el martes. Que también están pensando y estudiando y contándonos qué es lo que está pasando con nuestros líderes, ¿cierto? Exactamente. Pero, Luis, te quiero aclarar una cosa. No, mira, el martes 28 se van a tener diferentes recorridos de ciudad, ¿cierto? Mira, hay uno que es a las 12, que es el recorrido territorio. Otro que es recorrido prácticas culturales y recorrido raíces, ¿cierto? Son previamente inscripciones en Medellín Joven. Y ya después, ya sí empezamos todas las actividades el miércoles 29 en el pueblito paisa. Tenemos una llamada de Luz de Rodríguez desde La Milagrosa. Luz, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Gracias, Natalia. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted? Hace tiempos que no vamos por allá. ¿Cómo están todos por La Milagrosa? Muy bien, aprovechando hoy el veranito. Ah, bueno. Por aquí también está siendo veranito. Adelante con su pregunta y espero que vaya a la Semana de la Juventud. Claro que sí, Natalia. Te admiro muchísimo. Estás divina. Estás muy hermosa. Me encanta tu pinta de hoy. Muchas gracias, Luz. ¿Y tienes alguna pregunta sobre la Semana de la Juventud? Yo quiero felicitar a la Secretaría de la Juventud por todos estos eventos que hacen para los jóvenes, sobre todo los más vulnerables. Yo quiero de pronto comentarles que a los jóvenes hay que dejarlos que vivan su época, como nos tocó a nosotros. Pero con tres A, principalmente, que es acompañarlos, apoyarlos y amarlos. Ese sería mi aporte. Apoyarlos, acompañarlos y amarlos. Luz, muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito. Melissa, ¿qué piensa? No, estamos completamente de acuerdo. O sea, esos son mensajes demasiado bonitos que se le deben transmitir a los jóvenes para que ellos también los puedan proyectar en su diario vivir. Hay otro evento que es el que le gusta a muchísimos jóvenes, que es el de la música hip-hop y DJs. Cuéntanos un poquito a ver cómo es ese enredo. ¿Van a estar juntos o van a estar en diferentes lugares? ¿Qué es lo que van a lograr allá? Bueno, te cuento. Ese va a ser un espacio que es DJ versus rap, ¿cierto? Y también vamos a tener trovas. Porque muchas veces, por ejemplo, los chicos se encasillan y dicen, no, de pronto yo no soy DJ y yo no puedo, no sé, cantar una trova, ¿cierto? Entonces, ahí lo que vamos a tratar es de combinar esas diferentes modalidades que tienen los chicos para expresarse y que aunque crean que son diferentes, ¿cierto? Porque claramente son diferentes, pero que sí se pueden complementar el uno con el otro. Bien, es que está de moda, yo he escuchado, son huascas con electrónicas y mariachis con electrónicas. Vea, estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de la semana de la juventud que Medellín va a vivir la semana entrante. Siga parigüeleando con nosotros, vamos a un corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Esto es Parigüeleando con vos. Y estamos hablando esta tarde de la programación de la semana de la juventud. En Medellín, la semana entrante, hay una serie de actividades que son como las que más llaman la atención durante toda la semana de la juventud. Entre ellas, por ejemplo, Medellín en la cabeza. ¿Eso en qué consiste? ¿Cuándo es? ¿Cómo es? ¿Quiénes participan? Bueno, te cuento. Lo que pasa es que nosotros, es Medellín en la cabeza, va a estar en la maloca. Y te quiero contar, porque es un proyecto muy importante que nosotros tenemos. Estamos en la Secretaría. Exactamente. Porque mira que nosotros en la Secretaría tenemos un lema muy chévere y que siempre le tratamos de inculcar a los jóvenes. Y es que los jóvenes, para tomar buenas decisiones, tienen que conocer su territorio. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos contratado al Pablo Tobón, que es nuestro contratista. Y se ingeniaron entonces, junto con nosotros, unos recorridos de ciudad. Esos recorridos de ciudad son tan importantes, porque imagínate que te voy a contar que los jóvenes normalmente... Son los del Marces. No, y se mueven 2.5 kilómetros a la redonda donde viven. Es decir, un chico solamente está en su casa y se va para la universidad, ¿cierto? O un chico está en su casa y se va para el colegio. Realmente no conocen la ciudad en la que viven. Entonces, pues, por ejemplo, un lugar emblemático que nosotros tenemos aquí en Medellín es el centro de la ciudad. Y muchos jóvenes, por ejemplo, no tienen conocimiento del centro. Entonces, nosotros hacemos recorridos, los invitamos para que conozcan, por medio de quién, de unos mediadores que nosotros tenemos. Unos jóvenes que son especialistas, pues, en temas de, ¿cómo lo digo? De, no sé, de lugares históricos más importantes que ha tenido la ciudad e históricos que los chicos de pronto tienen ese desconocimiento y que sería entonces bueno que ellos supieran qué pasó en esta esquina, de pronto esta iglesia, por qué es importante, ¿cierto? Entonces, ahí es donde también queremos hacer esas reflexiones e invitar a los chicos de los que conozcan entonces este programa. Vamos a pedalear en la Semana de la Juventud. ¿En qué consiste este ciclopaseo de Vueltón a las Raíces? Sí, una súper invitación para que todos se animen, para que cambien de ambiente, para que participen de ese ciclopaseo. Empieza en el Carlos Restrepo. Mira, el ciclopaseo es el jueves 30 de agosto a las 7 y 30 p.m., es decir, de la noche, ¿cierto? Entonces, la salida es en el Carlos Restrepo. Vamos a dar una vuelta que es por el Volador, el Cerro Nutibara y posteriormente estaríamos volviendo entonces al Carlos Restrepo. O sea, que es fácil de hacer o hay que estar preparado para hacer ese ciclopaseo. Es decir, hay que tener como un trabajo deportivo, todos nos podemos pegar. No, hay que tener ganas, ganas. Bueno, está también la programación artística y cultural de la Semana de la Juventud, de la tarima principal. Sí, señor. A ver, ¿dónde es? Cuente a ver qué artistas tenemos allí. Exactamente. Todo es con entrada libre, ¿cierto? Muy importante. ¿Pero con boleta o no? No, voy a hacer las siguientes aclaraciones. Tenemos dos cosas. Primero, vamos a tener una tarima principal, ¿cierto? En el Cerro Nutibara vamos a tener unos artistas muy importantes. Ya les voy a contar cuáles son. La ida y la entrada al Pueblito Paisa es completamente gratuita. Pero, por ejemplo, el concierto, que es el primero de septiembre, también es completamente gratuita, pero es con boletería. Esa es la gran diferencia. ¿Y esa boleta se consigue? Se consigue en el Pueblito Paisa. ¿A ella misma? Por ese momento, queremos entonces hacerle a los chicos esa invitación. Vayan al Pueblito Paisa. Quieren ir al concierto, quieren irse a gozar, quieren disfrutar de estos artistas. Les hacemos la invitación. Vayan al Pueblito Paisa, participen de las diferentes estaciones. En esas diferentes estaciones, por ejemplo, si cumplen tres, les van a dar un sello. Cuando tengan esos tres sellos, van a ir a un punto de distribución de boletas y van a poder reclamar su boleta. O sea, que solamente pueden recibir una boleta. Los chicos que hayan participado en las actividades deben llevar su tarjeta de identidad y no pueden decir, vea, es que yo vengo por las boletas de los 20 amigos del colegio. Eso no se va a hacer. No, señora. La idea es que también participen de las diferentes estaciones, porque queremos crear entonces esas iniciativas de que los jóvenes realmente se disfruten esta Semana de la Juventud. Y los artistas de la tarima principal son en el Pueblito Paisa. En el Pueblito Paisa. Entonces, mira, te cuento. Por ejemplo, el miércoles 29 de agosto, ¿cierto? Primero, ah, ¿sabes qué? También quisiera entonces contarles un poquito del tema de revelados. ¿Por qué? Porque de 2 a 5, lo que es el día miércoles, jueves y viernes, vamos a llevar a la tarima a unos chicos que fueron previamente seleccionados y que participaron en una convocatoria que tuvimos en la Secretaría de la Juventud y que se participaron y mañana van a ser escogidos. Esa audición se va a llevar en el Pablo Tobón. Ellos se la están jugando, ¿para qué? Para que toda la ciudad y toda la gente que vaya al Pueblito Paisa los conozca. Entonces, esos personajes que van a ser seleccionados se van a montar allá. Porque para los chicos es demasiado importante. O sea, de verdad que los reconocimiento para los chicos es muy importante. Ahí también uno piensa en los ring y entonces piensas en el ring de boxeo donde la gente va a pelear, pero ese ring le gusta a usted, Luis Alirio, porque es el ring de la palabra. ¿Qué es lo que va a pasar allá? Ese también es un combate. Ese es un combate de palabras expresando, diciendo su opinión. Cuéntenos usted mejor qué es lo que va a pasar. Esa modalidad se vio en la parada juvenil de la lectura. Y también en otra semana de la juventud donde tuvimos a Juana Botero. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Exactamente. Entonces, miren, les cuento. Es el miércoles 29 de agosto. Es ring de boxeo, cero golpes, más palabras. O sea, ¿qué lema tan bonito? Porque les voy a decir una cosa. Ahora, hablamos de pronto de esa dicotonomía, ¿cierto? Que, por ejemplo, vamos a tener música andina colombiana versus rock. Entonces, a los jóvenes que les gusta el rock, ¿por qué lo defienden? ¿Por qué de pronto les gusta más? ¿Cuál es ese factor, no sé, que de pronto puede ser más atractivo para los jóvenes? Y, en cambio, los otros que están del otro lado pueden decir, no, tengo estos argumentos realmente para decirte que la música andina colombiana es mucho más ganadora, ¿cierto? Ese es un ejemplo. O, por ejemplo, los mensajes de voz versus chat. Normal, yo creo que todos los jóvenes actualmente utilizan celular, pero entonces, ¿vos por qué mandas mensajes de voz y no me mandas chat? Dame explicaciones, ¿cierto? Argumentos válidos, ¿por qué debo de utilizar una cosa a la otra? Para fomentar el diálogo y la sana discusión y el sano debate, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué es el garaje digital? Bueno, el garaje digital. Ese garaje digital es ese espacio donde se va a hacer de pronto ese reconocimiento de toda esa tecnología que actualmente pues como que tenemos, ¿cierto? Y que tenemos que reconocer que no es solamente pues como factores malos o de pronto como muchas veces las personas o los adultos creen que es un tema pues como de entretenimiento, sino que vamos a visualizarlos como los chicos los pueden manejar de una mejor manera. Bueno, estamos entonces todos invitados a esta Semana de la Juventud. Estuvimos hablando con Melisa Montoya, directora técnica de la Secretaría de la Juventud. Melisa, muchas gracias por parivelear con nosotros y si quieres decir de pronto otra vez la página web donde pueden encontrar toda la programación. Bueno, no, mil gracias a ustedes por la invitación, ¿cierto? Porque nos dan la oportunidad de contarles a todos los televidentes que pueden ir a la Semana de la Juventud. De verdad que están todos completamente invitados, van a disfrutar experiencias completamente diferentes y es precisamente eso lo que nosotros queremos, que ustedes vivan diferentes actividades, ¿cierto? Y que se la disfruten, se la gocen, todos los jóvenes están invitados y bueno, por allá los esperamos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, era lo último que le iba a preguntar, o sea, la invitación no es solamente para los jóvenes, pues pueden ir todos, yo puedo ir. Sí, señor, estás muy invitado. Los papás, los abuelos, todos pueden ir. Todos están muy bienvenidos. Muchas gracias, Melisa. Bueno, a ustedes. Directora técnica de la Secretaría de la Juventud. Por venir, vuelva. Muchas gracias. Listo, Natalia, nos vamos. Luis Alirio, televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en Pari, hueleando con vos. Quédese entonces con Telemedellín, bien conectados, porque Telemedellín, siempre con vos. Chau. 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 Chau.